Hola chicos, el día de hoy es martes eh veintiocho de septiembre del dos mil veintiuno. El día de hoy vamos a continuar con el concurso que inició el día de ayer. ¿Cómo les fue ayer? ¿Cómo les fue? ¿Bien? Bien. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Entonces vamos a continuar con el concurso. Hoy nos toca de letreo eh indicaciones. Deben tener las cámaras encendidas. Una vez yo mencione su nombre, usted debe encender su micrófono, no lo puede apagar. Y y no puede escuchar voces al fondo que les estén sabiendo. Dice que oye Aarón, esa lleva tilde. Una de eso. ¿Ok? Entonces iniciamos y voy a iniciar con una chica porque las chicas somos poderosas. Así que inicio con señorita. Tan 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 tan. Vamos a poner el suspenso a esto. Iniciamos con Daybelis. Ahí la asusté. Ay no te quería asustar hija. Lo siento. Es que este nombre me gustó cuando lo vi. Yo dije, oh no, ¿por qué me he pasado con una chica? Ok, Daybelis. Deletréame la palabra hipérbole. Interpolis. A ver. Interpolis. No, no. Pero espera, interpolis. Hipérbole. Inverpolis. Hipórbele. Ah, hipórbele. Ok. I, P, O, R, P, E, L, E. Muy bien. Puede ser. H, M, E, E, D, E, C, E, R. Ok. Insignia. I, I, G, 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 G S-I-G-N-I-A Ok ¿Coherencia? C-O C-O-E-R E-N-C Yo creo que la I lleva tilde Y A Ok, gracias por su participación Hola señor Aarón ¿Cómo está? Bien profesor Ok, deletréame la palabra independencia I-N-D-P-E-N-C No, disculpe I-N-D-E-P-E-N-C-I-A Ok ¿Lingüística? L-I-N-G U con diéresis Y con tilde S-T-I-C-A Ok ¿Coherencia? T-O-H-E-R-E-N-C-I-A Ok Muy bien Gracias por su participación Ah, no me falta una Son cuatro Ok Honradez H-O-N-R-A-D-E-Z Perfecto Arboleda Hola ¿Cómo estás? Hola Hola Mescia Me deletreas la palabra In Inhabilidad Inhabilidad I, N, H, A, B, I, L, I, D, A, D. Ok. Institutriz. I, N, S. E, I, E, U, E, R, I, Z. Ok. Hipersensibilidad. I, P, E, R, S. C, I, B, I, L, I, D, A, D. Ok. Y insignia. No la vi bien, ¿cuál? Insignia. I, N, Z, N, C, N, I, A. Ok, gracias por su participación. Ok, Miguel. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Hola. Ok, me puedes deleter la palabra independencia. I, N, D, E, P, E, N, D, E, N, C, I, A. Ok. ¿Coherencia? C, O, O, E, R, E, N, C, I, A. Ok. ¿Lingüística? L, I, N, G, U, I, S, D, I, C, I, C. ¿Hipérbole? I, P, E, R, V, O, L, E. Ok. Ok, muchas gracias por su participación. Laura. Hola, Laura. Hola. Hola. ¿Me puedes deleter la palabra honrades? Sí. H, O, N, R, V, A. No, H, O, N, R, 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 D, E, Z. Ok. ¿Humedecer? H, U, N, E, D, E, C, E, R. Ok. Ok. ¿Inhabilidad? I, N, H, A, B, I, L, I, D, A, D. Inhabilidad. Ok. ¿Y independencia? I, N, D, E, P, E, N, D, E, C, I, A. Independencia. Muy bien. Muy bien. Batista. ¿Y ahora sí? ¿Tienes la luz que la sona abierta? Sí, profesor. Ok. ¿Todo bien? Sí. Ok. Esperen, sí, que tengo una cosa que me está aquí molestando. Ok. Hipérbole. ¿Cómo? Hipérbole. H, I, P, E, C, E, Acentual. Ajá. E, Acentual, R, B, O, L, E. Ok. Hipersensibilidad. H, I, P, E, R, S, E, N, S, I, B, I, L, I, L, A, D, A, D. Ok. ¿Lingüística? L, I, N, G, U, E. No recuerdo cómo se le dice eso. Ajá. Pero, ¿cómo va la U? Pero dime cómo va la U. La que es con los dos puntitos. Ok. Dale. Sí, continúa. I, Acentual, S, D, I, C, A. Ok. Y la última, hipérbole. No, ya te la dije ya. Institutriz. I, N, S, T, I, T, U, T, R, I, Z. Ok. Ok. Idis. Hola, Idis. Hola, Idis. ¿Cómo estás? Hola. 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 ¿Me puedes deletear la palabra humedecer? ¿Me escuchas? Hola. ¿Qué dijo, profe? Que se le escucha entre cortados. A mí tú me escuchas entre cortados. Ok. Si me podías deletear la palabra humedecer. Humedecer. Ajá. Ajá. H, U, M, E, D, 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 D. No. H, U, M, E, C, E, R. Ok. Coherencia. Coherencia. C, O, H, E, R, E, N, C, I, A. Inhabilidad. Inhabilidad. I, N, A, N, A, N, A, V, I, L, I, D, A, D. Ok. Y la última honra vez. Honra vez. H, O, R, A, D, E, Z. Ok. Ok. Gracias. Gracias. De nada. Austen. Hola, Austen. ¿Me escuchas? ¿Te salió? Perdió señal. Perdí señal. Perdí señal. Perdí señal. ¿Cómo se dice tu nombre? ¿Alice? ¿Cómo se dice? Alice. Alice. Hola, Alice. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Gracias a Dios. Ok. Deletréame la palabra insignia. I, N, S, I, C, N, A. Ok. Humedecer. H, U, M, E, D, E, S, E, R. Ok. Hiper sensibilidad. Hiper sensibilidad. Exacto. H, I, B, E, R, S, E, C, I, B, I, L, I, D, A, D. Ok. Un radez. H, O, N, R, A, D, E, S. Ok. Ok. Los que están aquí creo que todos participaron. Permítanme hacerle una llamada a la profesora Yamilet para ver si ya podemos concluir. Déjenme hacer una llamada o le hago a ustedes preguntas extra. Ok. Permítanme dos minutitos solamente. Ok. La Ibelis, la Ibelis no la veo. Aro. Ahora te toca a ti de primero. Pregunta extra. Humedecer. 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 Hola Erodo, ¿me escuchas? Sí, profesor. Ajá, humedecer. Pero, ¿es otra ronda? Ajá. Ok. H-U-M-E-D-E-C-E-R. Bien. Otra más y ya, otra más. Ok. Insignia. I-N-C-G-N-I-A. Ok. Arbolea, te toca. Honradez. H-O-N-R-A-D-E-Z. Ok. Coherencia. C-O-H-E-R-E-N-C-I-A. Ok. Miguel, enciéndame la cámara por piso un momentito. Insignia, Miguel. I-N-I-S-I-G-N-I-A. Ok. Lingüística. Nada, la pregunté un momentito. Hipérbole. Hipérbole. I-P-E-R-E-D-E-O-L-E. La señorita Batista. Sí, profesor. Ajá. Ok. ¿Honradez? No, o sea, te la pregunté un momentito, espérate. ¿Inhabilidad? No, también te la pregunté. Institutriz. Institutriz. También me la pregunto de última, profesor. Oh, sí, es que estaba en el espacio de Laura. Ok. Coherencia. ¿Cómo? Coherencia. C-O-H-E-R-E-N-C-I-A. Ok. Y la última que te pregunto va a ser humedecer. H-U-M-E-D-E-C-E-R. Ok. Ibis. Insignia. Insignia. I-N-S-I-N-I-G-N-E. L, I, N, G, U, ¿cómo se dice la U? Yeresis. Yeresis y atilada S, T, I, C, A. Laura, desde luego que sí te iba a preguntar. Laura. Sí. Institutriz. Institutriz. Ok. I, N, I, N, S, T, I, T, U, T, R, I, S, I, Z. Ok. Ok. Hipérbole. H, I, P, R, B, L, E. No, no, no. H, I, T, E, tildada, R, B, O, L, E. Ok. Ok. Alice. Cifro. Coherencia. C-O-E-R-E-N-C-I-A. Ok. Ok. Institutriz. I, N, T, I, T, U, T, R, I, Z. Ok. Perfecto. Perfecto, señores. Muy bien. Muy bien. Sí.